¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción Libertad. Esta es la versión en vivo que se grabó en Dallas, Texas y es de Yulissa junto a Travillo. La introducción comienza con un Sol, Re, y luego cae a Do y los demás instrumentos hacen más o menos algo así. Luego la primera estrofa iría en la misma nota Sol, Re, y Do. El Do se queda a doble tiempo, más o menos algo así iría. Sol, Re, La menor, Do. Más o menos iría algo así. Y luego otra vez Por el poder de tu palabra Los cautivos libres son Y ahí se repiten otra vez las mismas notas de la estrofa. Después en el precoro iría Mi menor donde dice Nada me podrá parar Re, luego Sol Nada me podrá alejar Do, otra vez Mi menor Jesús me dio libertad Re, luego Do, doble tiempo Tengo libertad Y luego ya entra el coro Y luego ya entra el coro Que el coro sería Sol Te alabaré Re, Mi menor Do, Sol Re, Do Do, doble tiempo Te alabaré Con mi ser te alabaré No importa lo que vendrá La victoria tuya es Tengo libertad Y se repite otra vez Las mismas notas Luego más adelante Donde empieza a cantar Travijov Allí iría solo Sol Re Y Do El Do, doble tiempo Y así básicamente Iría toda esa parte Más o menos Iría algo así Libertad Libertad Tenemos la Victoria Libertad Libertad Tenemos la Victoria Luego regresa otra vez A la canción Con las mismas notas Hasta más adelante Hace un pequeño puente Que es para volver a entrar Te alabaré Después de la parte lenta Iría algo así Te alabaré Con mi ser te alabaré No importa lo que vendrá La victoria tuya es Te alabaré Más o menos esa parte iría Donde dice No importa lo que Sol con bajo de sí Vendrá Y toda tuya es Luego hace un Re Do Si Sol Y luego ya entra otra vez A la canción A un normal Espero haberme explicado bien Y que me hayan entendido Espero que les guste también El tutorial Si tienen alguna sugerencia O algún comentario Puedan dejarlo ahí abajo Trato de responder Absolutamente Todos los comentarios Y también si tienen Alguna sugerencia De alguna canción También la pueden dejar Si desean suscribirse al canal Son totalmente bienvenidos Hay muchos más videos Como este También les dejo Mis redes sociales Y mi otro canal Por si desean apoyarme por allá Muchísimas gracias Por ver el video Hasta el final No olviden dejar su like O dislike Si les gustó o no Este video Hasta luego Chau